en este vídeo les quiero enseñar cómo hacer el mejor computador con poco dinero además puede correr cualquier juego incluyendo free fire así que corre el vídeo antes de seguir viendo este vídeo por favor déjenos un buen like suscríbete y activa la campanita en todos para ver más vídeos como estos para empezar yo sé que más de uno no tienen con que para comprar un pc con windows y los que venden ahí de segunda mano suelen ser con 2 gb de memoria ram de dr2 y un procesador un intel pentium o un celeron o una md de los viejos porque obviamente si quiere tener un pc como el mío tiene que gastar un gran platal se lo digo porque a mí me costó casi 600 o 700 dólares ahora yo les voy a mostrar una solución que es mucho más breve si es para utilizar un pc normal que han distribuido para jugar y para muchas cosas más para eso yo compré una tv bots sí claro de esos de que se convierten en un smart tv yo en mi caso busqué uno con éxito en aliexpress hay como pueden apreciar yo compré este que me valió aproximadamente 32 dólares y lo compré con 4 gb de memoria ram y 32 gb de memoria interna con eso andaría suficiente y más que tiene si son operativos android lo podemos transformarlo fácilmente en un pc sin ningún tipo de problemas ahora procediendo ahí tengo todo el paquete en algunos casos vienen así con una caja bastante ordinaria yo anteriormente abrí de esta misma tv bots si valía la pena o no y pues en mi caso si valía la pena y bueno desempaquetando todo quitando el puerto hdmi ahora lo que vamos a proceder es conectarlo común y corriente a la energía y al hdmi desde ahí vamos a conectarlos y las siguientes cosas una memoria usb o micro sd un mouse y un teclado lo del teclado y el mouse le puede salir si muchos unos 5 o 10 dólares aproximadamente porque eso es bastante económico porque la memoria o la micro sd porque en el link en la descripción deje un archivo donde ustedes los tienen que descomprimir ya sea en cualquier computador o en el mismo celular y lo conectan en la tv bots así de sencillo como les estoy mostrando bueno una vez ahí conectado verificamos que todo esté bien y pues claro estoy ahí presumiendo mi teclado gamer pero ahí pueden ver que está conectado forma satisfactoria y probablemente cuando ustedes lo puedan verifique en cualquier aplicación con éter lo escriban algo o no sé bueno pues ya ustedes mirarán pues para que compren el correcto funcionamiento de las cosas ya que hay algunas que no suelen leer los dispositivos usb cuando ya tengamos todo listo vamos a ingresar los ajustes y vamos a la preferencia del dispositivo entonces por lo tanto vamos a la a la parte seguridad y restricciones habilitar aplicaciones desconocidas y habilitamos chrome y el gestor de archivos que viene de la tv bots entonces una vez ahí vamos a ingresar mis archivos ingresamos en este caso pues la sd card íbamos íbamos instalando uno por uno las aplicaciones porque esas son esas dichas aplicaciones que la que van a convertir en un p de una tv bots a una pc con poco dinero va instalándolo uno por uno sin ningún problema no había tanto afán aparte le estoy dando incluidos ciertos juegos y ciertos comandos pues para que ustedes ensayen en nuestro nuevo computador ya que es una de las formas más económicas de armar un pc gamer o un pc pues para uso diario sin que ande lento y que tenga menos complicaciones otra vuelta ingresamos a los ajustes y desde ahí vamos a aplicaciones y a los permisos de aplicaciones vamos a habilitar cada uno de los permisos a las aplicaciones que hemos instalado como podemos ver sobre todo tenemos que habilitar en el centro desktop va habilitando cada una de esas funciones como pueden apreciar vamos permitiendo cada uno vamos buscando la aplicación de sentido porque es a la que en especial necesitamos para que haga funcionar no se preocupe no tienen que hacer nada adicional la tv bots no le va a pasar absolutamente nada y pues de ahí vamos a ingresar las aplicaciones y vamos a ingresar a la aplicación que se llama sentido desktop le van a dar unos tutoriales ahí básicos pero pueden me caso mío ya lo había iniciado como pueden ver ya se había transformado literalmente en un pc podemos abrir varias aplicaciones podemos abrir cron como pueden ver está en modo pc y pues de ahí lo podemos ensayar aunque en el caso de cron hay que habilitar la cosa llamada versión para ordenadores para poder que lo reconozca obviamente en ciertas páginas como facebook youtube o cosas así aún lo detecte como móvil pero si usted lo fuerza de esa función ya con eso funciona sin ningún problema bueno volviendo otra vuelta como pueden ver ahí ya tenemos una barra de escritorio podemos ingresar al gestor de archivos que en ese caso ya cambia podemos abrir terminal hasta no se podemos abrir una aplicación de android de las que vienen ahí incluidas bueno ya en pocas palabras quedan como un computador podemos podemos ya utilizarlo para cualquier cosa hasta para multimedia aunque no lo creas y la verdad es que lo hemos hecho con poco dinero ahora lo que se están preguntando será que esta será que sirve para juegos sí claro pero primero que todo podemos configurar todo lo que queramos ahí en nuestra pc a nuestro gusto ahí tiene hasta varias funciones antes de que me olviden tiene que definir el el sentido como la un chepa determinado ya que con eso si lo apaga me lo vemos encender que haría otra delta como un pc como la tv box anteriormente que eso normalmente se hace saliendo y ahí como pueden ver tenemos que definirlo como el sentido launcher y normalmente pues eso se encuentra en los ajustes y todo listo ya con eso quedó listo nuestro escritorio ahora vamos a probar los juegos yo dejé varios juegos ahí para que ustedes lo utilicen como puedan ver vamos a poner a jugar minecraft lo iniciamos y ahí como pueden ver funciona de forma fluida no obviamente lo mejor de lo mejor pero al menos se puede defender en cuanto en cuanto a cualquier juego hoy en día también se puede poner a jugar minecraft perdón fui fire unos juegos de battle royale o lo que ustedes quieran ahí en la play store y ahí está lo aprobando uno por uno obviamente no le puedo garantizar que todos los juegos le van a funcionar hay ciertos juegos que van a requerir una aplicación llamada octopus que es también lo deje en línea en la descripción que ahí vienen incluidos en todas esas carpetas pues se lo digo es para que ustedes los tengan en cuenta porque en android pues ya casi todo es táctil como podemos ver vamos también a iniciar otro juego que se llama angry birds bueno yo lo puse ahí como simplemente por ensayar y como pueden ver corre bastante fluido me toca bajarle el el sonido por el copyright y pues el juego es bastante sencillo como para matar el tiempo y éste simplemente se requiere ahí a punta de mouse y así es sencillo puede tener un pc con poco dinero a pesar que solamente tiene android pero apenas basta pero bueno ahora lo que se me olvidó enseñarles es que en el mouse al darle el clic derecho usted ya clic queda pero en el derecho que se supone que es el del menú ese es el atrás ese es para retroceder lo digo para que no se les vaya a olvidar pero bueno ahí podemos salir del juego y ahí como pueden ver ahí tenemos nuestro escritorio y ya por lo tanto ustedes tienen que deshabilitar la cosa del teclado virtual y también puede poner dispositivos bluetooth conectar red wifi o lo que ustedes quieran si alguna razón le gustó este vídeo háganmelo saberlo con un like suscríbete activa la campanita en todos y nos vemos para la próxima y